Música Tengan todos muy buenos días, les habla Juan Fernando Peláez con una entrega más de su video Análisis Técnico Mensual Premercado para el día 1 de agosto del año 2017 Esta es nuestra tabla de seguimiento mensual para las acciones de la Bolsa de Valores de Colombia Comenzamos este recorrido técnico mensual con el índice Colcap, resistencia ubicada en 1500 puntos Esta congestión que vemos en este nivel, su primera zona de soporte estará ubicada en 1400 puntos Lo que era este nivel de resistencia convertida en un nivel de soporte técnico Ya completa 5 meses en poder de la demanda, mantiene su estructura alcista, el índice Colcap en este periodo de tiempo mensual La acción de Bancolombia Ordinaria que después de 4 meses en poder de la demanda la oferta estaría tomando el control Resistencia ubicada en 32.000 pesos y un nivel de soporte establecido en 30.000 pesos Lo que era esta zona de resistencia le convertía en un nivel de soporte técnico Mantiene su tendencia alcista la acción de Bancolombia en este marco de tiempo mensual Por su parte la acción del Banco de Bogotá que ya completa 5 meses en poder de la demanda Soporte técnico ubicado en 65.000 pesos Lo que era esta zona de resistencia le convertía en un nivel de soporte técnico Y una resistencia establecida en 72.000 pesos Este nivel que vemos en esta zona Comienza una tendencia alcista la acción del Banco de Bogotá en este periodo de tiempo mensual La acción de la Bolsa Valores de Colombia Soporte técnico ubicado en 24 pesos Y una zona de resistencia establecida en 28 pesos Lo que era esta zona de soporte le convertía en un nivel de resistencia técnico Mantiene su tendencia alcista la acción de la BBC en este marco de tiempo Continuamos con Celsia, soporte técnico ubicado en 4.500 pesos Marcado por estas tres velas yuxtapuestas Y una resistencia en este periodo de tiempo ubicada en 5.000 pesos Mantiene su estructura alcista la acción de Celsia en este marco de tiempo La acción de Cementos Argos, elaborando velas tipo Doji Una resistencia ubicada en 12.000 pesos Que es una zona de resistencia mayor para este activo Y un soporte técnico ubicado en 11.500 Ya muy cercano a su promedio móvil de 20 meses Mantiene una estructura lateral La acción de Cementos Argos en este marco de tiempo mensual La acción de CLH, que rompe la estructura que venía formando en los últimos meses Soporte técnico ubicado en 10.500 Este nivel que vemos en esta zona Y una resistencia establecida en 12.000 pesos Comienza una estructura lateral La acción de CLH en este periodo de tiempo mensual La acción de Canacol, resistencia técnica ubicada en 12.000 pesos Lo que era esta zona de soporte le convertiría en un nivel de resistencia técnico Y un soporte establecido en 8.900 Ya incluso cercano a su promedio móvil de 20 meses Continúa con su tendencia alcista La acción de Canacol en este periodo de tiempo Continuamos con la acción de Conconcreto Soporte técnico ubicado en 950 Y un nivel de resistencia ubicado en 1.130 pesos Esta congestión que vemos en este nivel Mantiene una tendencia bajista La acción de Conconcreto en este marco de tiempo mensual La acción de Corfi Colombiana Soporte técnico ubicado en 26.500 Este nivel que vemos en esta zona Después de dos meses en poder de la oferta La demanda estaría tomando el control La resistencia técnica está ubicada en 30.000 pesos Demarcado por esta congestión que vemos en esta zona Mantiene una tendencia bajista La acción de Corfi Colombiana En este marco de tiempo La acción de Ecopetrol Sin muchos cambios en su panorama técnico Una resistencia ubicada en 1.480 Este nivel que vemos en esta zona Y un soporte técnico establecido en 1.250 Mantiene una estructura lateral La acción de Ecopetrol En este marco de tiempo mensual La acción de Empresa Energía de Bogotá Soporte técnico ubicado en 1.900 pesos Lo que era este nivel de resistencia Le convertía en una zona de soporte técnico Y una resistencia establecida en 2.020 pesos Demarcado por sus máximos históricos en precio Conserva su estructura alcista La acción de Empresa Energía de Bogotá En este marco de tiempo mensual Por su parte La acción del Cóndor Una resistencia ubicada en 1.100 pesos Y un nivel de soporte establecido en 1.030 pesos Conserva una estructura lateral La acción del Cóndor En este marco de tiempo mensual La acción de la ETV Soporte técnico ubicado en 550 pesos Este nivel que vemos en esta zona Y una resistencia técnica establecida en 660 Mantiene su estructura alcista La acción de ETV En este marco de tiempo mensual La acción del Grupo Éxito Soporte técnico ubicado en 15.000 pesos Muy cerca a su promedio móvil de 20 meses Y una resistencia técnica establecida en 16.000 pesos Mantiene una estructura lateral La acción del Grupo Éxito En este marco de tiempo mensual Continuamos con la acción de Grupo Argos Ordinarias Soporte técnico ubicado en 20.500 pesos Este nivel que vemos en esta zona Y una resistencia técnica establecida en 22.600 Esta congestión que vemos en este nivel Mantiene su tendencia alcista La acción de Grupo Argos En este marco de tiempo mensual La acción de Grupo Sur Ordinario Y una resistencia técnica ubicada en 43.000 pesos Esta congestión que vemos en esta zona Y un soporte técnico establecido en 40.000 pesos Lo que era esta zona de resistencia Reconvertido en un nivel de soporte técnico Comienza un desplazamiento alcista La acción de Grupo Sur En este marco de tiempo La acción de ISA Soporte técnico ubicado en 13.000 pesos Este nivel que vemos en esta zona Y una resistencia técnica ubicada en 14.100 pesos Conserva su estructura alcista La acción de ISA en este periodo de tiempo Continuamos con Mineros Soporte técnico ubicado en 2.500 pesos Esta congestión que vemos en esta zona Y ya muy cercano a su promedio móvil de 20 meses Y una resistencia ubicada en 3.000 pesos Conserva una estructura alcista La acción de Mineros en este periodo de tiempo La acción del Grupo Nutresa Soporte técnico ubicado en 26.000 pesos Lo que era esta zona de resistencia Le convertido en un nivel de soporte técnico Y una resistencia en este periodo de tiempo Ubicada en 28.600 La parte superior de esta congestión que vemos en esta zona Mantiene su tendencia alcista La acción de Nutresa en este periodo de tiempo La acción de Preferencia Laval Que ya completa 3 meses en poder de la demanda Soporte técnico ubicado en 1.280 Lo que era este nivel de resistencia Le convertido en una zona de soporte técnico Y una resistencia ubicada en 1.400 pesos Mantiene su tendencia alcista La acción de Preferencia Laval En este marco de tiempo mensual Continuamos con la acción de Preferencia Laval Soporte técnico ubicado en 2.400 pesos Este nivel que vemos en esta zona Y una resistencia técnica ubicada en 2.850 Demarcada por esta congestión que vemos en esta zona Mantiene una tendencia bajista La acción de Preferencia Laval En este marco de tiempo La acción de Preferencia Laval Que después de 2 meses en poder de la demanda La oferta estaría tomando el control Establece una resistencia en este periodo de tiempo Ubicada en 34.000 pesos Y un soporte establecido en 32.000 pesos Demarcado por estas dos velas yuxtapuestas En caso de Ruptura de 32.000 pesos La siguiente zona estaría ubicada en 30.000 pesos Mantiene una tendencia alcista La acción de Preferencia Laval En este marco de tiempo mensual La acción de Preferencia Laval Cementos Argos Un soporte ubicado en 10.400 pesos Este nivel que vemos en esta zona Y una resistencia técnica ubicada en 11.200 Mantiene una tendencia lateral La acción de Preferencia Laval Cementos Argos En este marco de tiempo mensual Continuamos con la acción de Preferencia Laval Soporte técnico ubicado en 32.000 pesos Demarcado por estas dos velas yuxtapuestas Incluso lo que era este nivel de resistencia Le ha convertido en una zona de soporte técnico Y como no presenta ninguna congestión a la izquierda En este periodo de tiempo No marca resistencias técnicas Mantiene su estructura alcista La acción de Preferencia Laval En este marco de tiempo mensual Continuamos con la acción de Preferencia Laval Grupo Argos Que ya completa dos meses en poder de la oferta Soporte técnico ubicado en 19.000 pesos Lo que era este nivel de resistencia Le convertido en una zona de soporte técnico Y una resistencia establecida en 20.000 pesos En caso de ruptura de 20.000 pesos La siguiente zona estará ubicada en 21.800 Demarcada por esta congestión que vemos en este nivel Conserva una estructura alcista La acción de Preferencia Grupo Argos En este marco de tiempo mensual Concluimos este recorrido técnico Con la acción de Preferencia Grupo Sura Resistencia ubicada en 42.000 pesos Este nivel que vemos en esta zona En caso de ruptura de 42.000 pesos El siguiente nivel estará ubicada en 43.700 Su primera zona de soporte estará ubicada en 39.200 Lo que era esta zona de resistencia Le convertido en un nivel de soporte técnico Comienza un desplazamiento alcista La acción de Preferencia Grupo Sura En este periodo de tiempo mensual Recuerde que sus comentarios Pueden ser enviados al correo electrónico Info arroba valorainversiones.com Esto es todo para el día de hoy